El próximo martes 17 de mayo, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel, con el apoyo de Movistar y otras empresas, realizará la Feria Expo Internet, la banda ancha en pro de educación, desarrollo y productividad. Para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Yalmar Ayestas, presidente de Canitel, y Ricardo Juárez, vicepresidente de la Cámara. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Juan Carlos y gracias por brindarnos esta oportunidad con tu teleaudiencia. Yalmar, ¿hacia quién está dirigido este evento? ¿Quién es el espectador ideal para asistir a estas conferencias? Consideramos nosotros que principalmente tiene que ser el sector educativo, o sea las universidades, las autoridades de las universidades, también las autoridades de gobierno y autoridades del sector privado también. Va a haber este grupo del COSEP que van a estar ahí presentes, en donde las diferentes cámaras del COSEP van a estar participando. Ahí van a estar todos los operadores del sector de las telecomunicaciones de Nicaragua. Es la primera vez que tenemos este tipo de eventos y la primera vez de que todos los operadores estamos juntos con un mismo propósito, el desarrollo de la banda ancha. Ricardo, el aprovechamiento de la banda ancha en Nicaragua es un asunto que está condicionado por la infraestructura o por la falta de información que la gente pueda tener. ¿Cómo estamos en términos de acceso a banda ancha en Nicaragua ahorita? Pues básicamente yo no pienso que sea por el tema de infraestructura. Hay cuatro o cinco empresas que hoy, una de las que yo represento, tenemos una infraestructura bastante, cubriendo bastantes sectores del país con fibra óptica. Aquí básicamente creo que es más un tema de demanda, un tema de acceso, de posibilidades económicas. Entonces para ello primero necesitas crear la demanda y para crear la demanda necesitas generar educación, generar productividad en el país. ¿Qué conferencias van a presentar durante esta jornada que va a ser todo el día, todo el martes 17? En efecto, comienza a las 10 de la mañana. Va a ser en el Hotel Intercontinental Metro Centro el martes 17 de mayo, o sea este próximo martes. Y en esta habrán muchas conferencias, en este caso habrán conferencias todo el día prácticamente. Uno es el tema de la seguridad de la información, la seguridad ciudadana, otro es el tema de la educación, o sea la banda ancha en pro de la educación, también el comercio electrónico es otro tópico muy relevante. Uno bien destacado que se ha abordado poco es el buen uso del Internet. En este caso, las personas es cierto que utilizan el Internet, pero no lo saben utilizar adecuadamente para sacarle el mejor provecho. Suele utilizarse como una herramienta de entretenimiento, pues, para que se favorecen las redes sociales, ahora se ve streaming, se ve televisión a través de Internet. En efecto, y eso no es que es malo, es bueno en el aspecto de que uno se puede tener ese tipo de entretenimiento, pero la banda ancha no es para ese propósito, sobre todo en un país como Nicaragua, que necesitamos utilizarla para formar mejor a las personas y también para mejorar los ejes productivos del país. Así que creemos que en eso tiene que tener la mayor prioridad. ¿El acceso a las conferencias no implica ningún costo? Todo depende únicamente de... Así mismo, todas las empresas estamos patrocinando este evento de forma gratuita a partir de las 10 de la mañana. Puede llegar cualquier persona de cualquier punto del país a este evento. ¿Hay que reservar espacio? Me imagino que el... Yo creo que va a ser necesario el tema de la reserva de espacio porque está un poco limitado. Aproximadamente entre 400, 500 personas máximas puede abarcarse, digamos, en lo que es durante todo el evento. Va a haber un área que es propiamente de la feria, en donde ahí las personas pueden estar circulando y viendo todo lo que nosotros ofrecemos, las diferentes empresas. Ahí va a estar Movistar, Ufinet, Claro, IDI, IW, etc. Y podemos ver qué son las ofertas que tienen de banda ancha estas empresas, pero al mismo tiempo en las conferencias, como son cupos limitados aproximadamente de unas 60 personas, ahí se tiene que anotar uno para poder acceder a estas charlas. ¿Dónde puede la gente encontrar más información sobre las charlas, los horarios? En la página web nuestra. Nosotros de por sí ahorita, como tecnología, nosotros lo que estamos utilizando son las redes sociales para informar a la población y a las personas y también los medios de comunicación para informarles sobre esta feria. Y creemos nosotros de que estamos abarcando aún muchísimo más personas y hay mucho, mucho interés en esta feria que vamos a tener, donde vamos a estar todos los operadores juntos el martes 17 de mayo. ¿Existe alguna fecha, digamos, una meta en el futuro para que todas las instituciones educativas de Nicaragua tengan acceso a conectividad a través de banda ancha y sepan aprovecharla? ¿Está eso en los planes de desarrollo de la empresa adscrita a Canitel? Mira, consideramos que eso es algo bien importante, lo que acabas de preguntar. Aquí se tiene que hacer una alianza público-privada. Nosotros, esto es lo que pregonamos y esto es lo que tratamos de hacer, un esfuerzo del sector público y un esfuerzo del sector privado. Y honestamente se tiene que cambiar el chip de la manera tradicional en que se hacían las cosas a hacerlo de una manera moderna. O sea, el sistema educativo tiene que tener en cuenta, en uno de sus pensum académico, el tema de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea, si esto lo empujamos en conjunto, estoy seguro de que podemos lograr de llevar la banda ancha hacia todos los colegios y hacia todos los centros educativos en muy breve plazo, en unos dos o tres años, si se hace una estrategia agresiva, sector público y sector privado. ¿Cuál es el primer paso para poder cimentar esa estrategia? Mira, nosotros creemos que el primer paso tiene que, tenemos que sentarnos la empresa privada con el gobierno de cara a fortalecer las relaciones que hoy en día todavía no hemos centrado ni concentrado, estamos en pláticas con ellos. En ese sentido esperamos, como lo decía Yalmar, llegar a establecer una alianza con nuestra estrategia pública-privada que fomente el desarrollo de la banda ancha. Ya hay proyectos de la mano que están lanzados por el gobierno. Lo que nosotros queremos es que esos proyectos sean complementos de nuestras redes y a la vez nosotros ser complementos de esas redes. ¿Existen entonces canales abiertos de comunicación que permiten, digamos, aspirar a un futuro de conectividad plena? Yo creo que sí. Si bien es cierto, sí existen canales de comunicación, tienen que ser fortalecidos. Y por eso es de que a este evento le hemos hecho mucho esfuerzo a todos los operadores por hacerlo realidad. En este caso van a estar personalidades de gobierno ahí presentes en este evento en donde trataremos de transmitirle lo que consideramos, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en otros países de la región de Latinoamérica y en otros países del mundo, la experiencia que hemos tenido para cómo se puede utilizar bien la banda ancha, hacer una inversión, por ejemplo, en el desarrollo de la fibra óptica para llegar a los departamentos del país y poder llevarle el acceso para una estrategia en pro de la educación, en pro de la productividad del país y el otro tema importante es el tema de la seguridad ciudadana. Que consideramos de que estos son los tres ejes fundamentales en donde se debe dedicar todo el esfuerzo. Las instituciones educativas privadas, al contar con más recursos económicos, tienen ventaja sobre las escuelas públicas a la hora de acceder a tecnología y ¿hay manera de compensar tal vez eso dentro del sistema? Mira, totalmente. O sea, el que tiene acceso a tecnología tiene una ventaja significativa, pero en este caso todavía no hay tanto desarrollo en el uso de la tecnología, en el caso de Nicaragua, de parte del sector estudiantil. Lo utilizan principalmente para el Facebook, lo utilizan principalmente para ver películas y demás. Consideramos de que ahorita es la oportunidad, esta es una oportunidad de oro en realidad que tiene Nicaragua, en donde vienen fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para el gobierno para desarrollar una estrategia de banda ancha, en donde el sector privado ha dicho sí, queremos unirnos para hacer un esfuerzo común en pro de la educación y en pro de los ejes productivos del país. O sea, se están facilitando las condiciones para que logremos hacer diferencia y en realidad utilicemos este recurso para lo que principalmente vale. Muchas gracias, Yalmar Ayesta y Ricardo Juárez de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones. Y ya saben entonces, la Feria Expo Internet, la banda ancha en pro de la educación, el desarrollo y la productividad tendrá lugar el próximo martes 17 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Intercontinental Metro Centro. La admisión es completamente gratuita. Visiten la página web de Canitel para más información. ¡Gracias!